Despedida de San Ignacio de Loyola a San Francisco Javier, en el Divino Impaciente de Don José María Pemán. Yo te bendigo, Javier, que Dios bendiga tus hechos. A grandes empresas vas, y no hay peligro más cierto que este de que arrebatado por el afán del suceso, se te derrame por fuera lo que debes guardar dentro. La vida interior importa más que los actos externos, no hay obra que valga nada, si no es del amor reflejo, la rosa quiere cogollo donde se agarren sus pétalos. Pídele a Dios cada día oprobios y menosprecios que a la gloria, aun siendo gloria por Cristo le tengo miedo. No te acuestes una noche sin tener algún momento, meditación de la muerte y el juicio, que a lo que entiendo, dormir sobre la aspereza de estos hondos pensamientos, importa más que tener por almohada, piedra o leño. Cada mañana tendrás con la señora algún tierno coloquio donde le digas esos dolores secretos que a la madre se le dicen de modo más desenvuelto que no al padre, que por ser el padre da más respeto. Mezclame de vez en cuando en el trabajo requiebros y jaculatorias breves que lo perfuman de incienso. Ni el rezo estorba al trabajo ni el trabajo estorba al rezo. Trenzando juncos y mimbres podremos labrar a un tiempo para la tierra un cestillo y un rosario para el cielo. Escríbeme por menudo tus andanzas y sucesos, ni los agrandes por vano ni los calles por modesto, que de Dios serán las glorias y tuyos sólo los yerros. Piensa que ya en esta vida no volveremos a vernos. Te emplazo para la gloria que para los dos la espero por la bondad del Señor, que no por méritos nuestros. Mientras tanto, Javier mío, ¿por qué no nos separemos? Llévame en tu corazón, que en mi corazón te llevo.